El corazón y se nubla de dudas Son estos momentos en que uno se ha probado intencional Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio en un servidor De la calma que antes se te durará ¡Yay! Desde siempre no puedo mentir, desde siempre, un punto de libertad Desde luego, en todo el tiempo la vida tiene que ser mal Siempre puede ser una de enalecer, con el mal que es este que puede No hay nada que se pueda hacer, soy un niño para lo otro cielo ¡Haz el tiempo se me pierdes espacial! Desde siempre que me pueda vender, desde siempre que me hace que es a mí Van a sentir el calor de mi cuerpo Con el signo de la lucha de Taiwán Con la cancha de la leche del mar Suave siendo como el bocad del pie Es un beso como el dulce de leche Dentro de mi lecho duende un ángel Que suspira borde y abierto Entre la cabeza de la boca Junto con la luz de la mañana Se despierta la razón Que amanece la duda Son esos momentos en que uno se pone a la infección Que alumbra una dolenda Todo está tranquilo que el silencio Se ha ruido de la palma Que se debuda De la palma no puedo respirar Que se siente un poco de libertad Que tal vez no se vuelve a la infección Siempre fue mi manera de ser No me cantes de comprender No hay nada que no se pueda hacer Se le pone banalón y no lo siento Ahora sí, no se lo que es tan pañal De la boca que no pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de mi cuerpo Y no sigo de ver el teléfono Con la cancha de la leche del mar Con la cancha de la leche del mar Que se ponga el dulce de leche Y ahora sí, todo el mundo se alcanza 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 ¡Gracias!